Estamos con el técnico, con el nombre que casi podríamos decir que ha abrado el milagro, porque llegó para intentar hacer esa liguilla de ocho partidos, luego se ha convertido en cuatro más, enhorabuena Sergio, casi San Sergio. Bueno, muy contento, todo lo que digamos, perdón, ahora se queda corto, creo que es un sueño hecho realidad, cuando llegamos a que vienes con mucha ilusión, con muchas ganas, creo que es una empresa difícil, pero bueno, la verdad que los futbolistas, como he dicho siempre, no los tendrían en la mano, eso es lo más importante para un entrenador, y luego se ha visto en el campo, se ha reflejado, y luego pues el fútbol nos ha premiado. Viniste cuando había ocho mil en la grada, habéis conseguido tres llenos consecutivos en diez días, aparte de las victorias, el juego, los goles, no sé cómo se puede catalogar esto si no es de milagro. Bueno, yo milagro no sé, pero sí verá que el fútbol es la grandeza del fútbol, los futbolistas han pegado un empujón tremendo, los aficionados se lo han reconocido, y es bonito el hecho que al final te recorregan tu trabajo, tu esfuerzo, llenen las gradas para animarte, ojalá que esto no se pierda este año, sino que al año que viene empecemos de la mano y podamos ser mucho más recto en inicio. Ese es el reto, arrastrar a toda esta gente, cuanto más mejor, ¿no? Sí, hombre, el reto del jugador siempre es entrar a todo, competir, ya sabes que nosotros siempre exigimos que puedan competir, que se puedan ir del campo con la cabeza muy alta, y eso hace que la gente venga a verles, ¿no? El futbolista lo que quiere es que haya mucha gente, que mucha gente esté con ellos, bueno, vamos a ver si somos capaces. Gracias, Sergio, disfrutar. Vamos a seguir trayendo más jugadores. Ahora con Calero, otro de los grandes protagonistas, el chico de Boecillo, toca saltado de la cantera, y aquí está en primera división. Sí, un sueño, la verdad que es un sueño hecho realidad. Yo cuando vine hace dos años esperaba poder jugar en el primer equipo, y ya lo más grande sería ascender, y lo hemos conseguido. Pero no solo jugar, es que te has afianzado toda la temporada como titular en segunda división. Bueno, al final hay que luchar por tus sueños, hay que trabajar muy duro, a veces hay momentos buenos, a veces malos, hay que luchar, y por suerte ha salido todo bien. Incluso marcando algún gol también. Sí, sí, me he destapado en esa faceta, que no es lo habitual, pero muy contento, la verdad, por poder ayudar al equipo. Hoy es día de celebraciones, pero a partir de ahora pensar en ganarse el puesto en primera, claro. Sí, sí, de momento hay que disfrutar, tenemos este verano para disfrutar, y luego ya otra vez vuelta al trabajo y a venir más fuerte que nunca. Gracias, Calero. Por aquí viene ya Jaime Mata, al que vamos a agradecerle. Jaime, enhorabuena por el temporadón, no se me ocurre otra cosa, a nivel particular y a nivel colectivo con el ascenso. Buenas noches, muchísimas gracias, la verdad es que inmensamente feliz, y también enhorabuena también para vosotros por todo el seguimiento, y estar ahí siempre, y al final creo que esto es beneficio de todos. Habéis llegado al campo tres veces seguidas, un campo que hemos visto con 8.000 personas casi hasta el final, ¿no? Sí, pero creo que también la gente se ha dado cuenta, que el equipo estaba enchufado, que el equipo iba, que necesitábamos también de ese apoyo y de ese cariño para los momentos más difíciles, porque al final es verdad que la liga es muy larga, que se hace muy dura a veces, pero bueno, al final creo que entre todos lo hemos conseguido. Bueno, tú te marchas, pero te llevas la llave de la ciudad, aquí te van a poner un piso, una calle, una plaza. La verdad es que muy, muy feliz, creo que la vida podía pensar tanto, tanto cariño, y tanto agradecimiento además, sin vender el trabajo. Creo que luego han llegado los goles, pero el año pasado no entraban, y también me he sentido muy querido, o sea que la verdad es que estoy tremendamente agradecido. Vamos a disfrutar. Muchísimas gracias igualmente. Buen suerte. A todos los capitanes al que hace un rato llamaban a vuelo el resto de la plantilla, Borja, no sé por qué lo llaman a vuelo, porque lo ves correr, y ya me gustaría correr a mis años como él. Enhorabuena. Hace un rato, no, toda la temporada me llaman a vuelo. No, no lo sé, digo que hace un rato que te hemos salido aquí, que como lo coreaban, pero que digo que vaya año espectacular el tuyo, como el de todo el equipo, ¿no? Sí, ha sido un año de muchos altibajos, pero ya lo dije muchas veces en red de prensa, estás tú delante. Lo que tenemos por delante es muy bonito y por eso hay que tener fe. Tenemos un grupo muy bueno, hay un vestuario increíble, gente muy noble, y el nomás ya se lo merecía, los otros dos equipos se lo merecían, por supuesto, pero nosotros también, y hemos llegado muy fuerte al final, que es lo que hablábamos durante los últimos meses, y cada vez que fallábamos yo lo decía, hay que creer en esto, porque nos va a hacer felices a todos si se da la ocasión, y así ha sido. Es que es cierto, lo teníais al alcance de la mano, pero cada vez que se podía coger se escapaba, ¿no? Parece que la llegada de Sergio lo cambió todo ya de forma absolutamente radical. Sí, hicimos un paso hacia adelante, salió todo muy bien, el equipo vio, aparte llegó también muy bien físicamente, vio que podía conseguirlo, y lo hemos conseguido todo, no lo ha conseguido Solomata o dos personas, o este de aquí, lo hemos conseguido todos. Vámonos, desuéltalo, por favor. Un segundo, David, ya te vayas a quedar, ahora vamos a hablar tú también. Nada, suéltalo, dice. Nada, que enhorabuena, Borja, que además como te vamos a seguir viendo aquí el año que viene, tú ya sabes lo que es jugar aquí en primera, vestir de blanquibeleta, qué te voy a decir de este estadio, que ha coreado tu nombre, que lo ha hecho más veces, y que habéis conseguido llenar tres veces consecutivas, donde parecía imposible. Sí, ha sido muy bonito y esperamos que lo siga siendo, no solo en los momentos buenos, ahora tenemos un reto por delante muy bonito, muy grande, y bueno, y al final el público no es el que empuja el balón, pero nos motiva muchísimo, pero esto sí. El abuelo, a por la propina. Y ha llegado como un toro a fin de temporada, como este que tengo aquí a mi lado, Pablo Rías, otro de los artífices del ascenso, con sus goles especialmente de faltas y con sus asistencias. Pablo, enhorabuena. Muchas gracias. Porque este fin de temporada, lo tuve y las faltas, ha sido un idilio. Ha sido un idilio todo, los resultados del equipo, las faltas, los goles, la verdad es que me salía todo, estoy encantado, el equipo me siento orgullosísimo de ellos, y la verdad es que esto es para disfrutarlo. Además del trabajo que es innegable, además del esfuerzo, de los entrenamientos, indudablemente esto también hace falta cierta dosis de suerte, y en los momentos puntuales justo al final, toda la que no habéis tenido durante la liga, la habéis tenido. Sí, la verdad es que esto es un trabajo muy largo, un trabajo que empezó el 12 de julio, para llegar al 16 de junio y celebrar esto. La verdad es que es impresionante, es un sueño, hay que dar gracias a Dios o a quien sea, pero la verdad es que esto es una maravilla. Tu nombre ha sido uno de los más coreados hoy. Bueno, la verdad es que le doy las gracias a la afición por ello, siempre los llevaré en el corazón, nunca podré olvidar este año en el Valladolid, y la verdad es que estoy encantado, muchas gracias a la afición, la verdad es que están aquí. Quizá también ellos saben que esto es una despedida, tú tienes que volver al Eibar, lógicamente es el equipo al que te debes, quién sabe si puede haber un futuro de nuevo en la próxima temporada aquí en Zorrilla. Bueno, al futuro nunca se sabe, la verdad es que no cierro puertas a nada, yo pertenezco al Eibar, yo tengo que volver allí, pero en el Valladolid ha sido un año inolvidable, un año magnífico, un año culminado con el ascenso, y la verdad es que nunca lo voy a poder olvidar. Ni a ti tampoco, gracias. Gracias. Pablo Orvías, que se ha destapado en este final de temporada, marcando golazos, como el de la semana pasada o el del miércoles pasado en Soria, con ciertos factores de suerte, porque más que un disparo era un centro que nadie tocó, el balón se envenenó y acabó en la portería de Aitor, el guardameta del Numancia. Por eso decíamos lo de la dosis de suerte, estamos mirando a ver, para poder tratar de hablar con más gente. Aquí tenemos a David, que antes venía para llevarnos a Borja. David, que el hombre se ha perdido el trago final de la temporada por una lesión, pero que aquí ha estado también disfrutando como el que más. Supongo que esto es un premio para todo el trabajo, para los malos ratos, especialmente los que habéis estado lesionados. Sí, la verdad que sí, ha sido el año más duro de mi carrera, estar viendo que el equipo iba para arriba, para arriba, para arriba, y no poder ayudar dentro del campo. Creo que como capitán, o uno de los capitanes, mejor dicho, he intentado estar cerca del equipo, he viajado con el equipo los últimos meses, y bueno, al final me ha tocado otro papel, pero lo disfruto igual. Yo creo que esto es premio de todos. Hemos conseguido una auténtica familia en el vestuario, y si alguien se merecía este ascenso, era este equipo. Después de cuatro play-offs, yo creo que ya me tocaba. Y es que se nota, esa familia que dices, se nota. Y eso, para este tipo de circunstancias, para estas competiciones tan alto nivel, es fundamental. No, eso hay que verlo, ¿no? Mira todas las madres, los hijos, las mujeres, los amigos, llevamos un año espectacular. Yo digo que entre rato y rato, estando juntos, hemos jugado al fútbol, y eso ha sido la vida para este equipo, ¿no? Hemos hecho una auténtica familia, como te decía. Esto no lo había visto en mi vida. Hemos conseguido formar una unión y un grupo impresionante, y eso nos ha llevado al éxito, ¿no? Y ahora hay que disfrutarlo el año que viene en Primera División. Sí, bueno, vamos a disfrutar hoy, que me lo voy a beber todo, y mañana y pasado y lo que toque, y a partir de ahí ya veremos. Ánimo y a disfrutarlo, efectivamente. Que se lo ha ganado, claro que sí. Vamos a hablar con otro de los lesionados, que se lesionó en los últimos partidos del play-off, Michel, que ha sido uno de los fundamentales, su aparición para la mejora del equipo, con la llegada de Sergio. Enhorabuena, Michel. Muchas gracias. Vaya añito, qué raro, cuánto subí y baja, has pasado de ver los partidos en la grada, no contar, a luego ser fundamental, lesionarte en los últimos partidos. Todo me ha pasado. O sea, lo que no me ha pasado en toda la carrera, me ha pasado un año aquí, en Miami. Pero bueno, lo que más me contento estoy es que ha acabado muy bien, y ha acabado ascendiendo, que era el sueño de todos, y eso es lo que se me queda en la mente, y es lo que voy a recordar siempre de este año, y hay que celebrarlo. Los partidos se tienen que sufrir muchísimo en la grada, ¿no? Yo el primero que me perdí fue Numancia, que no pude ir ni allí, porque tuve que quedarme en casa, y a las 8 de la tarde, que aún no había empezado, ya estaba sudando, una cosa increíble, tenía unos nervios, porque, claro, era última final, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora aquí también he sufrido, pero la verdad que el equipo hay que decirle que felicitarle, aplaudirle, porque ha hecho unas eliminatorias increíbles, ha hecho un play-off espectacular, en el cual no hemos sufrido, como aquel que dice, para pasar a eliminatorias. Es que habéis hecho un tramo final de día espectacular, porque habéis tenido al Oviedo, al Zaragoza, a los Asuna, al Cádiz, habéis ido superando a rivales directos, y luego las eliminatorias. La verdad que hay que darle un 10 a toda la plantilla, porque ha hecho un final de temporada increíble, en el cual hemos ido eliminando a rivales directos, que era lo más difícil, y hemos ido superando finales, y al final, pues bueno, la recompensa, el fútbol ha sido justo, nos ha dado la recompensa del play-off, y la verdad que nos merecemos el ascenso. Gracias, Michel, la recuperarte. Sí, gracias, gracias. Vamos a hablar con el torero, que salía aquí con la capa, Javi Moyán, otro de los capitanes, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, te iba a decir, al final has llegado tieso, porque te lesionaste el otro día en Soria. Una cornada, una cornada afuera. Una cornada. Bueno, aquí estás ya saltando, ya no duele nada, ¿no? No, al final en estos momentos, se olvida todo, ¿no? Si alguno tiene penas, si alguno tiene decepciones, alegrías tan grandes, la verdad que pocas veces se pueden vivir como la que tenemos la suerte nosotros de vivir, y siendo partícipes, ¿no? Entonces, pues bueno, muy contentos. Hablaba antes con Borja, el papel de los veteranos, lo que os costó al principio sufrir las críticas, hasta que os habéis ido poco a poco trabajando, trabajando y cayendo a todo el mundo, y hoy, bueno, pues ya no ha habido ni un silbido ni una crítica, evidentemente hoy ya es todo a favor, ¿no? Sí, al final yo creo que forma parte también de todo esto, ¿no? Siempre, cuando hay que hacer alguna crítica, siempre el objetivo más fácil o el más sencillo siempre es el jugador más veterano, el que tiene más experiencia, porque normalmente también tiene más aguante, ¿no? Tiene, la sabe encajar mejor, entonces, pues bueno. Yo creo que, como te he dicho, forma parte del mundo en el que vivimos. No es momento ni de pasar facturas, ni de mandar recados a nadie, pero obviamente esto que se ha conseguido es muy grande, y no se ha conseguido en dos meses, porque sin las victorias que hemos tenido en febrero, sin las victorias que hemos tenido en enero, en diciembre, obviamente pues no estaríamos aquí. Gracias, Javi, mucha suerte y a disfrutar. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Y por último, vamos a hablar también con el director deportivo. Se quería ir en junio, las cosas como son, se quería ir, pero mira, al final la apuesta la salió bien. Escúchame, le hemos hecho un ascenso aquí a mi colega. Ha tenido que venir a Badalín para ascenderlo. Bueno, esos piques de aquí, el director deportivo Miguel Ángel Gómez, enhorabuena Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Y enhorabuena también a vosotros. Bueno, aquí es verdad que, pero los artífices oí vosotros, nosotros lo contamos. Es verdad que a nosotros esto también nos empuja y nos lleva a primera, pero lógicamente los artífices oí vosotros. Tú con los fichajes, Sergio entrenando, los jugadores compitiendo, y bueno, pues después de tanto altibajo, después de tanta montaña rusa, finalmente se llegó a esa línea continuista hacia arriba hasta hoy. Sí, sí, así es, lo compartí contigo la semana pasada, o esta semana, sí, todo esto. Lo compartí contigo, creo que ha sido un año muy duro. Hemos tenido que recomponer todas las cosas prácticamente, hemos tenido que darle nuestro toque o con lo que nosotros queríamos trabajar. Los jugadores no se han venido abajo en ningún momento. Lo que os comenté de los empleados es así. Por eso he dado también la enhorabuena a los medios de comunicación, porque nos habéis respetado. Por lo general habéis sido tremendamente respetuosos, críticos, cosa que me parece muy bien, porque yo creo que uno crece en la crítica, no crece en la loa, y creo que con la ayuda de todos, con la ayuda de todos, de los empleados, de los jugadores que no se han venido abajo, de Sergio, que ha sabido darle esa vuelta de rosca, y de la ciudad en sí, que al final se ha volcado, no han sido solo los 9.013 abonados, que han sido los que han estado con nosotros a muerte, y a los que les estaré eternamente agradecido por apostar por nosotros desde agosto, cuando perdimos con el Barça B. Eso es. Bueno, y ahora el reto para el director deportivo es preparar el equipo para la primera, ¿no? Pues sí, hoy voy a disfrutar un poco, ha habido un proveedor nuestro, bueno, de los problemas con los que trabajamos, que me ha mandado la felicitación, y le he dicho, bueno, mándame el informe, un informe que él me tiene que enviar, digo, mándame el informe, dice, pero no estás de fiesta, digo, mañana no. Pues hoy sí, hoy toca disfrutarlo, gracias Miguel Ángel, hablaremos. Bueno, gracias a vosotros. Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid. Antonio, otro de los hombres que se ha lesionado y que tampoco ha podido participar como le hubiera gustado, pero bueno, lo importante es que aquí estás y el año que viene en primera vas a tener la oportunidad de mostrarlo. Sí, bueno, como todos sabéis, ha sido un año difícil para mí, pero bueno, no cambio lo que estoy viviendo por nada, creo que el grupo que hemos formado ha sido increíble, tanto la afición como el equipo han dado siempre lo máximo y aquí estamos, viviendo una noche inolvidable que jamás, jamás la olvidaré. Cuando viniste a Valladolid pensaste que entras en una temporada ibas a acabar en primera? Vine con el fin de crecer y mira la forma de crecer, creo que gracias a fútbol porque esto es increíble y gracias también a la afición porque siempre han mostrado apoyo conmigo. Venga, seguir disfrutándolo.